Estamos a punto de escuchar el podcast número 3, Lazos Saludables. Llegamos a ustedes gracias a la institución educativa Santísima Niña María. 15 minutos para conectarnos con ustedes, con información relevante que nos ayudarán a llevar una vida más sana. Hola y bienvenidos a todos al podcast Lazos Saludables. Les saluda Alexa. A continuación, les presento a mi equipo, conformado por Jamie y Nayeli. El tema de hoy es los efectos nocivos del tabaco. Seguro se preguntarán, ¿por qué tocamos este tema tan importante? Pues este 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco de MST, el cual se declaró en el año 1987 para alentar a los fumadores a dejar de fumar y para incrementar el conocimiento del público sobre el impacto que tiene el tabaco en la salud. Por otro lado, se tiene en cuenta que el hábito de fumar mata más personas que los accidentes de tránsito, el VIH-SIDA y las drogas juntas. Ante ello, deben saber que la prevención tiene por objetivo evitar el inicio en el consumo y el desarrollo de patología provocada por el tabaco. Mediante el diagnóstico de tabaquismo, la oferta de ayuda para dejar de fumar, la protección del derecho de los no fumadores a disfrutar de un aire libre de humo del tabaco y el cambio de actitud evitando la aceptación social que hoy por hoy todavía tiene este consumo. Y no solamente debemos concentrarnos en el daño que genera la salud si lo consumimos directamente, ya que también afecta el ambiente que nos rodea y a las personas que no necesariamente propiciamos de su consumo. Tenemos muchas sorpresas para que ustedes puedan entender y reflexionar sobre el tema. Les cuento que, al pasar por el paseo cívico, observó con mucha tristeza personas fumadoras, lo cual es preocupante, porque el tabaquismo es una enfermedad adictiva y crónica capaz de producir múltiples enfermedades. Al escuchar algunos comentarios emitidos por nuestras compañeras, podemos deducir que no se tiene suficiente conocimiento sobre el consumo del tabaco y lo que puede generar en la salud de las personas. Es por ello que hemos visto como equipo la necesidad de una mayor concientización sobre este tema a través del podcast informativo. Lazos saludables. Ahora, tengamos en cuenta las sustancias químicas que contiene el tabaco, como la nicotina, el monóxido de carbono y las sustancias cancerígenas. En promedio, en el Perú, el inicio de los jóvenes en el tabaco se da entre los 8 y los 11 años, de acuerdo de vida. Y esto se potencia cuando estos jóvenes tienen padres fumadores. La Organización Mundial de la Salud informa que cada 8 segundos alguien muere por el uso de tabaco. La gente que comienza a fumar durante la adolescencia, más del 60%, y continúa fumando por dos décadas o más, morirá 20 o 25 años antes que aquellos que nunca han fumado. Momento propicio para escuchar la entrevista realizada al médico Advil Fernando Vizcarra Telles, quien realizó sus estudios de especialidad en cardiología en la Universidad Mayor de San Marcos, y un máster en imágenes cardíacas avanzadas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Un gusto poder conocerlo, estimado doctor, y gracias por la oportunidad que nos brinda el concedernos esta entrevista. Buenos días alumnos, soy el doctor Advil Vizcarra, médico cardiólogo, y en esta oportunidad voy a conversarles un poco sobre el tabaquismo. ¿Qué efectos perjudiciales causa nuestro organismo el consumo del tabaco? Bueno, el cigarrillo produce daño en casi todos los órganos del cuerpo. A pesar de la disminución de las tasas de tabaquismo, se estima que fumar contribuye a unas 480.000 muertes anuales. Los fumadores mayores de 60 años tienen un índice de mortalidad dos veces mayor de los que nunca han fumado. El humo del tabaco contiene al menos 69 sustancias químicas cancerígenas, y el tabaquismo representa al menos el 30% de todas las muertes por cáncer. Entre los distintos tipos de cáncer que produce el tabaco, dentro de los más importantes está el cáncer de pulmón. El tabaquismo está vinculado al 80 a 90% de todos los casos de cáncer de pulmón, que es la causa principal de muerte por cáncer tanto para hombres como para mujeres, y es responsable del 80% de las muertes por esta enfermedad. El fumar incrementa el riesgo de cáncer de pulmón de 5 a 10 veces, con mayor riesgo entre los fumadores pesados, así como también está vinculado con el cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, estómago, páncreas, cérvix, riñón y vejiga. Además del cáncer, el fumar provoca enfermedades pulmonares como bronquitis crónicas, enfisemas y exacerba los síntomas del asma en adultos y jóvenes, siendo el factor de riesgo más importante para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El fumar también aumenta notablemente el riesgo de enfermedad cardíaca, incluidos los infartos cerebrales o cardíacos, las enfermedades vasculares y el neurismo. Las enfermedades cardiovasculares representan el 40% de todas las muertes relacionadas con el hábito de fumar. El tabaquismo causa enfermedad cardíaca coronaria, que es la principal causa de muerte en muchos países. El tabaquismo también está vinculado a muchos otros trastornos importantes de la salud, como las enfermedades reumáticas, la inflamación y el deterioro de la función inmunitaria. Los investigadores han demostrado que el tabaquismo acelera la frecuencia cardíaca, afecta las arterias del corazón y puede ocasionar alteraciones en el ritmo de los latidos del corazón. Todo esto hace que el corazón se esfuerce más. Fumar también incrementa la presión arterial, que a su vez aumenta el peligro de accidentes cerebrovasculares en personas que ya sufren de hipertensión arterial. Hay dos factores por los que el tabaco produce daño de las arterias del corazón. Como primer factor está la nicotina, que desencadena la liberación de sustancias como la adrenalina y noradrenalina, que ocasionan daño a la pared de las arterias, llamado el endotelio. Provóca también vasoespasmo coronario, produce alteraciones de la cobulación, incrementa los niveles de colesterol. En el segundo factor se encuentra el monóxido de carbón, que disminuye el aporte de oxígeno al corazón, aumenta el colesterol y la agregación plaquetaria. En resumen, existe una amplia evidencia que relaciona el tabaquismo con la cardiopatía isquémica, que es la enfermedad de las arterias del corazón. Y se ha demostrado que el humo de tabaco está asociado a la activación plaquetaria, difunción endotelial, estrés oxidativo, inflamación y alteración en el perfil lipídico y del sistema nervioso simpático. ¿Cómo prevenir que los jóvenes consuman tabaco? Se han descrito varias medidas que han funcionado para contrarrestar esta tendencia al tabaquismo. Primero, se puede aumentar el precio de los cigarrillos. Además, podemos restringir el acceso a los jóvenes, limitar la publicidad sobre el tabaco, realizar campañas en los medios de comunicación sobre las consecuencias del tabaquismo, así como programas de salud accesibles para dejar de fumar. También debemos trabajar en conjunto con los padres. Se debe mantener un diálogo adecuado con sus hijos, explicar a sus hijos las consecuencias de fumar, preparar a sus hijos para resistir la presión social, predicar con el ejemplo y convertir su hogar en una zona sin humo. Existe una prevalencia de fumadores más elevada entre personas con algún problema de salud mental, depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar y otras adicionales, alcohol, drogas, etc. A un mayor número de diagnósticos o a mayor gravedad del trastorno mental, mayor nivel de dependencia al tabaco. Se ha demostrado que el nivel de motivación de estas personas para dejar de fumar es igual al de la población general fumadora y que pueden conseguirlo. Para mayor información, escucharemos la entrevista realizada a la señorita psicóloga Leslie. ¿Cómo afecta el tabaco a la salud mental? Como bien sabemos, la salud mental en la actualidad se encuentra afectada por diferentes factores de riesgo. Uno de ellos es la forma en la que afecta nuestro sistema nervioso central. A raíz de los efectos del tabaco, también se puede evidenciar una notoria dependencia que suele afectar el autocontrol, el autoconcepto y por ende la estima personal de la persona que está inmersa en la adicción. Por otro lado, afecta en cómo gestionamos también nuestras emociones en diferentes entornos sociales, repercutiendo notoriamente en las actividades de nuestra vida diaria. ¿La adicción al tabaco repercute en la familia y cómo? Como bien sabemos, nuestra familia es un entorno social de vital importancia en la vida de cualquier persona. Fomenta un clima de preocupación en los familiares, un estigma social en la persona adicta y por ende un aislamiento, ya que muchos de estos familiares al querer ayudar a la persona que está inmersa en dicha adicción, buscan sensibilizarlo y de alguna manera se aleje del consumo frecuente. Sin embargo, la persona que está inmersa posee una percepción distorsionada de las personas que intentan ayudar, considerando sus acciones como un rechazo, poca tolerancia, abandono, soledad y un inevitable distanciamiento de la familia, perdiendo uno de los factores protectores que de alguna manera contribuyen a una salud mental saludable. Gracias por concedernos esta entrevista licenciada en psicología humana con una maestría en salud mental del niño adolescente, señorita psicóloga Leslie Suki Mamani Chura. Los químicos mencionados anteriormente no solamente dañan nuestra salud, también generan un efecto en nuestro entorno, en lo económico y claramente en el ambiente. ¿Y de qué manera, Jamie? Cae mencionar en el aspecto económico que la industria del tabaco se está beneficiando de la destrucción del medio ambiente y tiene que rendir cuentas por la destrucción medioambiental y pagar por los residuos y los daños, incluyendo la recuperación del coste de la recogida de estos. También tenemos que tener en cuenta que 600 billones de árboles son talados para hacer cigarrillos, se liberan 84.000 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera, que elevan la temperatura mundial y que además 22 billones de litros de agua son utilizados para fabricar cigarrillos, lo que genera que más de 8 millones de personas mueran cada año. Finalmente, con todo lo mencionado, esperemos que hayan reflexionado sobre este tema, muy importante para que este 31 de mayo, todos juntos digamos, no al tabaco. Y siempre recuerden que el fumar daña cada órgano del cuerpo y disminuye la salud general de la persona, además de tener en cuenta que perjudica el ambiente en el que nos rodeamos y la salud de las personas, que no necesariamente lo consumen, por lo que pensemos antes de actuar y no dejemos que nada nos lleve a su consumo. Tú también puedes colaborar con el Día Mundial Sin Tabaco, difundiendo este podcast en redes sociales y otros medios de comunicación. No se olviden de sintonizarnos en nuestro siguiente podcast. Gracias por escucharnos y permitirnos llegar a ustedes. Recuerda que nuestro paso por este mundo es pasajero. Disfrutémoslo a plenitud, viviendo de manera sana. Deja de fumar y disfruta cada momento de tu vida. Les dejo con la siguiente pregunta. ¿Necesitas motivación para dejar de fumar? Solo mira los ojos de las personas que amas y pregúntate si merecen morir por aspirar el humo que tú contaminas. Gracias, just pagada, thank you.